Hola amigos como están? Soy Edgar y los invito a que nos acompañen en este video Saben, estábamos buscando un área para acampar para el próximo año si Dios permite Y resulta que si lo encontramos, es un lugar muy bonito, tal como yo lo había soñado para un camping Pero bueno, eso del camping se los voy a enseñar para el próximo video Porque en el camino que estuvimos viendo, encontré un lugar que también me gustaría acampar Pero no solamente por una semana, sino más bien como por el resto de mi vida Así que se los voy a enseñar, posiblemente también a ustedes les gustaría acampar alguna vez en esas casitas Y es una calle muy pintoresca que nos encontramos Está en el estado de Utah también, en la ciudad de Sandy Y miren, cada una de estas casas, el detalle que tienen los jardines y la manera como las hicieron Es algo que yo siempre pensé que iba a encontrar en los Estados Unidos Recuerdo que cuando veía las películas o veía las series de televisión en aquellos tiempos Pues pasaban siempre lugares como estos, casas muy bonitas con jardines preciosos Y bueno, realmente cuando uno llega aquí a los Estados Unidos Si las hay, pero no son comunes No son esas casas comunes y corrientes que uno ve Como en las películas le da a entender que eso es lo que uno va a vivir cuando llega aquí Y no, no, eso no es la verdad Realmente también aquí hay casas que no están tan bonitas Casas que pues también les hace falta arreglo Casas que están muy descuidadas Y bueno, yo pensaba que iba a encontrar este tipo de casas Y por eso lo tomé porque realmente eso es lo que yo esperaba Bajar del avión, salir en el carro Y entonces empecé a ver todos esos fraccionamientos y todas esas casas que pasaban ahí Y si se fijan cada una de estas casas Tienen detalles en los jardines que es lo que hace que se vea más bonito Y aparte hace una combinación de madera con piedra Que hacen que resalte también con las montañas que tienen en la parte de atrás Por eso es que se ve tan interesante Pero bueno, volviendo otra vez Yo recuerdo que cuando llegué por primera vez a los Estados Unidos Fue a Laredo, Texas Y en Laredo, Texas pues se nota la diferencia grande Dentro de lo que es Laredo, Texas y Laredo, Tamaulipas Nada más cruza uno el puente precisamente Y hay un cambio grandísimo Porque ya las calles están pavimentadas Son calles muchísimo más anchas Ya están ahí los malls, el mall o las tiendas grandes Entonces ahí fue por primera vez que conocí muchas cosas Que yo no había visto en los pueblos de acá de México Y mucho menos en Laredo, Tamaulipas Porque cuando uno llega En aquellos tiempos había muchas partes Estaban sin pavimentar Ya casi para llegar al puente y todo eso Entonces sí se notaba mucho la diferencia Y las casas pues sí, sí Algunas que estaban en el centro de Laredo, Texas También estaban un poco destruidas No estaban tan bonitas como yo esperaba De hecho me enteré que era una de las ciudades En aquellos tiempos las más pobres que existían En los Estados Unidos Aún así, como yo llegué a vivir con unas personas Que tenían unos negocios que yo les iba a ayudar a atender Pues ellos vivían un fraccionamiento muy bonito Y después de un par de días pues ya me llevaron a ese lugar Y era un lugar hermoso también No tanto como este que están viendo Pero sí que todos con sus jardines bien cuidados No había rejas Todo como todavía más seguro Y eso es lo que notamos en estas casas Es que no hay rejas, no hay bardas, no hay nada Y saben que aquí en este lugar de Utah Los niños pueden dejar los juguetes O usted puede dejar lo que se ha olvidado en el jardín Y ahí va a permanecer Pueden pasar 7, 8, 10 días Y ahí va a estar todavía Porque pues si no es de usted Pues no es de, te iba a tener un dueño Y eso es lo que yo veo que ya está muy inculcado eso En Los Ángeles es un poco diferente Ahí sí le ayudan a llevárselo Es casi seguro que se lo van a llevar Por cierto miren en este momento Este es el lugarcito que me gustaría acampar Por el resto de mi vida Escojan el suyo Ahí me dicen en la descripción cuál les gustaría Y bueno Acá en Los Ángeles es un poco diferente la cultura Aquí sí le ayudan No digo que todos sean así Pero ellos sí se han dejado cosas afuera Y sí se las han robado Incluso en Facebook ven que Anuncian que alguien se llevó Una trailer entera a las trailers O se llevan cosas así Y bueno en Utah Sin duda alguna debe haber también eso Pero no tanto Les digo que así como ven los jardines Así están todo el tiempo No tienen bardas No tienen nada Y están todos bien tranquilos ahí Y es lo que me estuvo gustando De todas estas áreas Cuando yo estuviera viviendo por allá Y esta área pues en especial Está muy bonita Si se fijan Están las montañas En la parte de atrás Esta es casi la entrada De un cañón Que es en el lugar Donde encontramos el lugar Para acampar Pero miren Esos son los lugares Que me gustaría acampar Te digo Y bueno Realmente pues para Poder alcanzar algo así El sueño americano Pues hay que trabajar muchísimo Y a veces pues es casi Imposible Aunque si se vive mejor ¿No? En muchos Muchos lugares Que en muchos lugares Pero si es también Tienen uno que trabajar muchísimo Para poder lograr Tener algo Algo como lo que están viendo ahí Incluso Hay veces que Ni siquiera las personas Que están ahí Las pueden disfrutar Porque tienen que trabajar Tanto Y con horarios Tan extensos Para poder hacer Sus pagos Que no están ahí Y hay personas Que ganan muy bien Como doctores O abogados Que tampoco están ahí Porque su trabajo Requiere también De mucho tiempo Muchas horas Para poder atender Sus negocios Pero miren De todas maneras Es una chulada De casas Está hermosísima Esa área Esta es una sola Callecita Era como un retorno Entraba y salía No tenía salida Por otro lugar Y entonces Ahí es la parte Ya la salida Donde estábamos En la misma calle Que entramos Y vamos allá Para afuera Pero realmente Es muy bonito Esas áreas Son preciosas Y bueno Realmente Si Vale la pena Vivir por esas áreas Y les digo Ya cuando llegué aquí A Los Ángeles También Fue algo diferente Ya que Me habían dicho Mucho en Texas Que Estados Unidos Era cuando uno Se adentraba Ya vivía Ya en las ciudades Que estaban más adentro Y no nada más En la frontera Y cuando llegué A Los Ángeles Pues realmente También llegamos A una área Donde no era Muy muy bonita De hecho Ya se ha convertido Un poquito mejor Ahora Pero el área No estaba En aquellos tiempos Muy buena No tenía muy buena fama Pero es realmente Para lo que alcanzaba Para los hispanos Como que el mismo gobierno Por los precios Pues va Arrinconando O va juntando Gente de ciertos Estatus Y bueno En esa área Nos tocaba Nos tocaba vivir Y pues lo digo Yo esperaba ver Las casas diferentes Como aquí Y allá Estaban mucho más pegadas Ya están Algunas tenían Sus bardas Y un poquito Diferentes A lo que yo tenía Lo que yo tenía En mente O realmente Lo que Las películas Nos venden Uno ve las películas Americanas Y ve ese tipo De casas Y se imagina Que todo Estados Unidos Va a estar así Y la verdad Es que no También Batalla uno También sufre Y también hay Muchos desperfectos En las casas Hay Gente que las cuida Gente que no cuida Absolutamente nada Incluso que hay Lugares así de bonitos Pero si llega una persona Y no le gusta cuidar el jardín El jardín no deja secar Y echó a perder la calle Incluso hace que Bajen los precios En las casas Entonces Todo depende De quien esté ahí Quien es el que está Viviendo en esa área Así que Bueno Quería mostrarles De todas maneras Que es lo que yo esperaba Ver en los Estados Unidos Cuando llegué Por primera vez Y a lo mejor Lo que usted espera ver También Pero si Si lo van a ver Siempre y cuando Lo busquemos Están En las orillas De las playas En las orillas De las montañas En las zonas En las zonas Un poquito más caras Pero sin duda alguna Pues si Si los vamos a A encontrar Así que En el siguiente video O no sé Si en el siguiente Ya han visto Que el canal Está cambiando un poquito Voy a tratar de enseñarles El lugar Donde vamos a Si se puede Para el próximo año Si Dios quiere El lugar para Acampar Y también está Está muy bonito Está de sueño Y se los voy a Se los voy a enseñar Así que Pues nos vemos En el próximo video Dejen su comentario Que casa de campaña De las que vieron ahorita Les gusta más ¿Sale? Cuídense mucho Seguimos en contacto Bye bye ¡Sale! ¡Sale! Gracias.